Hola, bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal el día de hoy? Muy bien, también, muchas gracias. Fantástico. Voy a comenzar a preguntarles, ¿qué opinan de lo que dijo Jenny, que las suegras son como las estrellas, mientras más lejanas, más bellas? Yo no creo. ¿Tú crees? Bueno. Pues depende cómo sea tu suegra. Tu suegra es como la de bendita suegra. Pero yo entiendo lo que eso quiere decir, por supuesto. Pues, como dicen por ahí, ¿no? Casados, casa de dos. Nadie tiene por qué meterse en la vida de esos dos, a menos que ellos les abran la puerta y quieran, ¿no? Que te asomes. Pero lo mejor es el respeto y dejarlos que libremente hagan su vida y que si se equivocan, sean ellos y no por intervenciones de terceros. Y en ese sentido lo dice, ¿no? Entre más lejos, mejor. Pero yo creo que, digo, cualquiera que se entrometa en la relación de dos personas está mal hecho. Pero cuando ya una suegra, que es la madre del hijo o de la hija, pues en este caso, bendita suegra, es una mujer controladora, es una mujer que exige tener el protagonismo, ser el personaje protagónico y la que decida qué es lo bueno, lo mejor para su hijo. Y está sentida porque no la tomaron en cuenta, porque él se casó con una mujer que ni siquiera ella conoce. Y eso le dolió mucho. Entonces, de ahí se desprenden un montón de cosas en donde ella quiere ver si es la persona adecuada para su hijo, que además que le importa a la señora, pero ahí está, pensando que ella es la que tiene que decidir quién es la mejor persona para casarse con su hijo. Eso es lo que no está bien. Claro, después, al cometer todos esos errores, pues, si quieren enterarse, si ella sí fue consciente de sus errores y pidió disculpas, pues, tendrán que ir a ver por VIX Premium el 10 de mayo a Bendita Suegra, la película que nos divirtió muchísimo. Me divirtió muchísimo el verla y digo, ya esperaré a mi suegra con ansias ahora, gracias a Bendita Suegra. ¿Todavía no tienes suegra? Todavía no. Bueno, ojalá y me toque una como tú. ¿De veras? ¿Sí? ¿Sí quieres? Reto aceptado. Como yo, pero como yo, como yo, Blanca Guerra, no como la señora que está en la película. Pero sí, es buena onda la señora. Lo que pasa es que también, ahí es que también, Andrea, sí, a Bendita sí también se las gasta, mi reina, sí. Se las gasta, dice. Me encanta. Ahora tú, Paulina, ¿cómo te fue divertirte en este personaje? Porque tú, por lo que entiendo, eres norteña, ¿no? Y estás haciendo el papel de alguien de la capital. Exacto. Yo regresé a mi... Al revés, Manu. Yo regresé a mis raíces, en realidad. Yo, bueno, yo soy de... Yo nací en Monterrey, de hecho. Entonces, para mí fue muy lindo regresar a la ciudad donde nací, a hacer un proyecto, que además es un proyecto que me entusiasmaba un montón arrancar. Y fue muy divertido, fue muy divertido hacer como lo que... Pues la que no soy, pero sí, porque aunque yo soy del norte, la verdad es que yo sí me identifico en muchas cosas con Andrea. Y con su estilo de vida, su dinámica de pareja también. Y fue un proyecto que gocé mucho. Disfruté mucho a mis compañeros. Tuvimos un elenco increíble. Con Daniel Tobar, con Vanessa Restrepo, con Andrew, con Tato Alexander, Beatriz, bueno, y todo el equipo. Beto Gómez, que era un director con el que tenía muchas ganas de trabajar también. Y con quien me sentí muy apapachada, muy cobijada. Y bueno, pues ojalá que se rían mucho, se diviertan mucho viendo a Bendita Suegra este 10 de mayo por VIX. Esperamos que la gocen. Tanto como nosotros gozamos todo el proceso de filmar la película y de crear estos personajes. Definitivamente se la van a divertir. Y Blanca, ¿cómo te fue a ti representar a una madre norteña? Pues sí, a mí me, al principio cuando Beto Gómez, el director, me dijo que había que hablar, que iba a estar situada en una familia norteña y que había que darle al acento norteño, le dije, no, por favor, no quiero un asunto así porque luego es muy riesgoso. Y en fin, ya después ya estuve unos días antes allá con una chica de Monterrey, una que hizo de coach. Y entonces me parecía, fui como tomando confianza de hablar así. Y tampoco era tan riguroso, ¿no? También, pero creo que me sentí muy libre el poder estar asesorada por alguien para poder hacer el acento norteño. Y bueno, yo al revés de Paulina, ¿no? Ella como norteña hace una chilanga y yo como una chilanga hago una norteña. Pero me divertí muchísimo, muchísimo. Y la forma de dirigir de Beto también nos facilitó muchísimo y nos hizo placentera todo el proceso de la filmación. Entonces, y el grupo de actores también. Es que no está uno solo, ¿sabes? Entonces uno está retroalimentándose con todos los demás actores, con la gente de vestuario, con la gente de maquillaje y peinados. O sea, todos ayudan a que conformemos de mejor manera a nuestro personaje. Y estar con Minnie West, con Tato Alexander, con Carmen Beato, con Vanessa Restrepo, Andrew, Daniel Tobar, eran muy... Y otros más también, había más actores que, si bien es cierto, han manejado la comedia ya con más experiencia sobre ese tono de comedia, pues yo me sentí como muy apoyada por todos. Entonces, para mí fue muy placentero. La verdad que yo me divertí siempre. Lo decía es que me estoy divirtiendo muchísimo. Nunca me había divertido tanto en una filmación como con bendita suegra. Por eso, no se la pierdan. VIX Premium, el 10 de mayo. Veo grisidad, sí. No sé si son nuestras católicas o de otra religión, pero si tienen, ¿cuántas imágenes ustedes tienen en su casa? ¿Imágenes religiosas? ¿O cómo? Sí, como vemos en el personaje. Mi personaje es absolutamente, por eso, es una mujer chapada a la antigua, es una mujer con una educación de otra generación que el personaje de Andrea, por supuesto. Andrea es una mujer de avanzada, es una mujer profesionista, que le apasiona su profesión, que su trabajo, que es libre, y libre para tomar sus decisiones, para enamorarse de quien se enamora. Exacto. En cambio, es todo lo contrario, esta mujer. Esta mujer es una mujer sola, que tiene dos hijos, que los crió ella sola, que está también al servicio del qué dirán, ¿no? De lo que la gente piensa y de ellos, y quiere ser perfecta, y quiere que todo sea controlado por ella y para bien saber lo que quiere para sus hijos, que según su forma de educación, las madres saben lo que sus hijos, lo mejor para sus hijos, y bueno, está totalmente equivocada, pero por eso la relación con Andrea la hace ver una serie de cosas y reflexionar sobre muchas cosas, que espero que el público también, que la gente que la vea también se lleve a casa a una serie de reflexiones, ¿no? De lo que reflejamos al contar esa historia. Así es. Paulina, te reíste, ¿cuántas imágenes tienes, si es que tienes? No, a mi personaje, o sea, a mi personaje, Andrea, no tiene ninguna, o sea, ella, pues como dijo Blanca, es una mujer contemporánea, y es más, se equivoca, hay una escena ahí muy graciosa, en donde el sobrino le dice, ay, a mi abuela ya nada más le falta una imagen, y le compró una imagen que, bueno, no se las voy a spoilear, ahí la verán en la película, pero Andrea hace enojar bastante. Claro, o sea, es que sin querer Paulina hace cosas, digo, el personaje de Paulina, Andrea, hace cosas que no puede comprender la señora, la bendita suegra, pero entonces reacciona a esos errores que ella comete, y pues eso, se va haciendo grande y grande el problema, el conflicto, pero es muy divertida, y verás, a mí me gustó muy. Pues muchas gracias por su tiempo, se lo agradezco mucho, y va a ser una buena película para ver el Día de las Madres. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias a ti. Gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.